Daniel 4, 5 y 6 Daniel 4, 5 y 6 Estoy seguro que esta promesa la has vivido en carne propia o has escuchado de testimonios de esta manera porque nos habla de una protección sobrenatural Esa protección que recibió Daniel esa protección que recibieron sus amigos en eventos diferentes como en el foso de la iglesia como en los leones o como en el horno de fuego Estoy seguro que muchas veces tú has pasado por momentos en que parecería que tu vida llegó al final o posiblemente vas a pasar en el futuro pero confía, todo está bajo control y Dios siempre te dará protección sobrenatural Así que no tengas miedo porque si Dios está contigo, ¿quién contra aquí? Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!